Mi mejor Poké y mi único cambio prácticamente se me pasó. Guardia Baja, quiero aprender. No sé qué hace, vamos a leerlo. Bueno, pues yo creo que voy a ir directo ya al líder, a Martial. ¿Oh, qué? Está aquí haciendo... Si te pones delante queda muy bueno. Mira. No lo puedo ver en mi pantalla. La gente lo verá. Sí, luego lo veo yo también. Voy pa'lante, que si no... Vale, voy a olvidar esto, aunque no debería haberlo olvidado. Vale, Garek está totalmente vetado. Agumon al 15. Vamos a ver qué me saca de segundo Pokémon. Y tengo que cambiar obligatorio. Tyrex al 16. Delphox. Me sacan un Delphox. Hostia. Vale, a ver. A ver cómo lo hago. Psíquico fuego. Bueno, tienes como mucha agua para el Delphox, pero... Sí, pero... Mucha agua que se me va a pasar de nivel y Agumon está a 8 PS. Es lo único que no se me pasa. Así que estoy jodido. Vamos a sacar a Tyrex, que acabo de subir al 16. No creo que se me pase. Puchiena. Puchiena. Hostia, qué fácil, tío. Qué fácil tu combate. Abre fuerte, Omar. Joder. Truco, fuerza, usa Delphox. Sigue informándonos que lo tuyo es más interesante ahora. Hidropulso. A ver si... Puchiena, que esto... Derribo. Derribo. Se va a hacer daño a sí mismo, encima. No, si... Le ha one-shoteado un excavar del Salaman. Hostia. A ver, el siguiente. Y... Vanillus. Vanillus. Bueno, ese a Salaman se te jode. Si tiene algún ataque hielo. El tú de mi partida tiene hue de fuego, así que... What? Tyrex, que acaba de subir al 16, se ha hecho a Delphox 1 a 1, y ha subido de golpe al 17. Se me han pasado dos. Veneno de X, quiero aprender. Se me han pasado dos, tío. Ah, como me toque algo jodido, estoy en la mierda. V de fuego. Vamos a olvidar... Agualo, tú, ya no jodas. Vamos a olvidar esto. No debía de pegarme, pero me voy a dejar la presi, el cabrón este. Bueno, no me ha dejado nada tampoco. ¿Cuántos tiene, por entrada? ¿Cuánto le da tu nube de fuego? Ah, dos. ¿Dos? Ok, igual. Tú ya te lo has pasado. Vendete a Vika el 17. Agualo. Tengo... Hostia, ya sé lo que ha pasado, tío. Tengo el repartir experiencia activado. Tengo el repartir experiencia... Dejaré entrenando, ¿no? Sí. Joder. Se me han pasado todos. O sea, se me han pasado tres ya. No creo que pueda hacerlo. Vaya error, tío. Vaya error. Voy a tener que hacer el entrenador sin cambios. Como se me pasa alguno más, estoy jodido. Catoria el 17. Ah, no puedo hacerlo. Catoria aprende con nada. Se me ha olvidado desactivar el... No voy a... Bueno, por picotazo. Se me ha olvidado desactivar el repartir experiencia y tengo a cuatro el 17. Ah... Tengo dos Pokémon, todavía puedo hacerlo, pero... Está a F. Está a F. Yo te diría... Si... Si al final no te da por... Por equipo, por algo, llévate alguno de los que están al 17. Solo uno. O algo y... No, ah... El que te venga mejor. Legalmente todavía puedo utilizar a... Espera. A Arcarine que está al 16 y a Gumon que está al 15. Así que legalmente tengo Pokémon para hacerlo. Solo dos. Vale, guión. Pero tengo Pokémon para hacerlo. Digo, si no... A mí no me importa, ¿sabes? No, pero va contra el reto. He cometido un error, así que tengo que... Tengo que... O sea, haber estado más atento. Así que GL. Como tenga que... Solo tengo dos Pokémon para el gimnasio entero. GL. Esto ha sido un callo bastante... Es bastante trágico esto. Sí, lo único que ha sido total y únicamente culpa mía. Así que hay que joderse. Hay que joderse. Si hubiera estado más atento a que todo el mundo estaba pillando experiencia. Pero no, estaba haciendo el gilipollas. Así que es lo que hay. Hay veces, por ejemplo, que yo que sé. Vas a meter Turbo y te comes un mismo destino. La vida que perdí. La única vida que he perdido ha sido por eso. O hay veces que... Yo que sé. La falta de atención también es... Es algo que hay que tener en cuenta. Es parte del reto. Así que... Vamos a ver el combate. El Tyrex ya tiene su segunda medalla. Y yo... Estoy a punto de ver si... Voy a palmar con un cabrón y voy a softloquear. O... Vamos a conseguir hacerlo. Vamos a pasar todo esto con Turbo. Ah... Y... Bueno... Espero a que termines el gimnasio y... Y hablamos un poco de... Del combate, ¿no? Y penalizaciones y tal. Ok, ok. Y las siguientes capturas y todo. Líder Marcial te desafía. Y el primero es... Carbinein. O sea, ya estoy jodido. Porque yo he abierto con un tipo agua. Ya estoy jodido. What the fuck? Vaya suerte, tú. Vamos a confiar en que no tenga ningún ataque tipo planta. Ahora va a tener un ataque tipo eléctrico o algo. Ah... Vamos con acoso. Debería... The one shot. Venga, the one shot, tío. The one shot, eh... Agumon. No le quitan nada. Ah... Vamos a seguir con acoso. Todo el rato. Látigo. Que además... Blah, blah. ¿Además? Que además... No, que además la wizard no es precisamente tanky. Así que... Y el último no es que le beneficie. Sí, no mucho. Lo bueno es que su siguiente turno es el último. Porque con el acoso se va a morir. Me ha bajado la defensa física y estoy paralizado. Si no me hace ningún ataque... De momento matamos al primero. Super poción. Hijo de puta. Antes digo que era el último turno de vida al Carbinein. Antes se lo cura a tope el cabrón. Vale, pues le quedan dos turnos más. De vida a Carbinein. Vamos a ver si no me hace algún ataque ahora. O planta... En plan... Me vuelve a hacer látigo. Al Carbinein, sea cual sea el siguiente Pokémon, le voy a tener que cambiar. Porque como tenga algún buen paralizado. Me cago en Dios. Como tenga algún ataque físico y además eléctrico. GG. One shot. Lo bueno es que la cosa le va a quitar... Aunque esté paralizado... Golpe bajo. Ataque físico. Me ha quitado la mitad de la vida. Me ha quitado la mitad de la vida. Necesito hacer el cambio, yo creo. Y se ha librado de la cosa encima. Tengo que hacer el cambio. Mira que lo has dicho, eh. Ya. Un ataque físico y... Ah, tío. No sé qué me pasa en este bloque que... Predigo todo. Absolutamente todo. Tengo solo a Ratava para los dos Pokémon. Y encima tengo que... Sin cambio limpio. Sin cambio limpio. Ahora, como me haga Onda Trueno al Predic, estoy jodido. Látigo. Bueno. Como el siguiente Pokémon sea físico y además tipo tierra o tipo roca, Arcanine se muere de one shot. Pero de primeras, Aerochorro y Carbinein muerto. Podemos... Pude sobrevivir con todas las vidas que tenía, gente. Vamos a ver cuál es lo siguiente. Que no sea un legendario de tipo agua. Un Kyogre ahora mismo me revienta. No lo digas. Lo digo porque es que soy puto gafe de cojones. O sea, va a ser. Ratava al 17. Agumon al 16. Gracias al reparto de experiencia. Agumon quiere aprender cuchillada. Ah, creo que Agumon iba por especial. ¿Qué tengo aquí que sea una mierda? Campara, cura. La Wistrad muera físico. Ni puta idea, tío. Vamos a quitar campana de cura. No me acuerdo, no. O sea, campana de cura era bueno. Curaba a todos estos alteradores del equipo. No podía haber servido para la liga o algo. Pero bueno, ya lo hemos olvidado, así que Efe. El líder marcial saca a Soulsbook. Debería ser un problema, ¿no? Le pegas un Aerochorro a eso y... Es planta normal, creo, ¿no? Sí, planta normal. Podría empezar con escudo real para ver qué ataque tiene. Y tener más información y luego pegar al Aerochorro. Porque no creo que lo mate de One-Sop tampoco. Voy a abrir con escudo real. Ahora se cheta, se mete buffos o algo y me cago en eso. Destello. Me quiere bajar la precisión. Y afecta. Hostia, qué putada, tío. Que voy a usar el escudo real. Ahora voy a fallar los Aerochorros todos. Aerochorro. Vamos, he fallado. Destello otra vez. No puede ser. Aerochorro tenía poca precisión. Yep. Y ahora tengo un menos por dos. Me ha tirado dos destellos. El escudo real me ha jodido. Aerochorro falla. Destello otra vez. No me lo puedo creer. Y ahora va a tener un ataque de tipo agua o de tipo tierra. Menos tres de precisión. Y solo me quedan dos PPs de Aerochorro. Solo me queda un PP. Bucle arena. No me lo puedo creer. Ataque de tipo tierra. Y además que me atrapa. Por ir conservador. Voy a morir. Yep. Solo me queda un PP del Sorro. Y tengo menos por cinco de precisión. Y con el siguiente bucle arena. Me deja un toque. Y el otro está paralizado. Aero, zorra cierta. One, 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 one. Critical, critical. Critical o muero. Se ha quedado un toque. Destello otra vez. ¿Qué pasa? Tengo que hacer un día de pago que lo mate. Y encima estoy en el bucle arena. Vale. Si me tira. Tírale dinero. Si me tira bucle arena. Y luego me afecta el bucle arena en el que ya estoy. Ratapa muere. Tengo menos por cinco de precisión. Y tengo que acertar un día de pago. Si no acerto el día de pago estoy muerto. ¿O puedo cambiar? Y que me tire destello. Hombre, sí. Tampoco no le haría tanto daño al agumón. Pero está paralizado. Y tiene que comerse dos golpes. Porque va a ser último. Vamos a cambiar al agumón. Voy a resetear el conteo de destellos. Y luego veré si puedo hacer un cambio. No se puede cambiar a rataba porque estoy en el bucle arena. Siempre me puedes tirar de una poción o algo. Y regresar muy fuerte. Y que me meta el sexto destello. Es que, o sea, tiene que ser un día de pago que acierte. Con cinco destellos en contra. Y no tengo super poción encima. Solo tengo pociones normales. Joder. Vale. Poción. Como se tiene una super poción me cago en toda su puta madre ahora. Bucle arena. Y la he gastado antes. Como me haga crítica le estoy muerto también. Aparte la poción no me cura más que sus turnos de bucle arena. Otra poción. Creo que muero aquí, eh. No te gustaba. Debería haber hecho la derecha del primer ataque. Bucle arena otra vez. ¿Cuántos PP tiene bucle arena, tío? Ah, te lo busco. Ok. Hasta que... O es... O hasta que... La poción no cura el suficiente. O... O hasta que... Me meta un critical. Va a tener 15 PP o algo así. Justo 15. Pues tengo 11 pociones. Pero las pociones no me curan suficiente. Joder. ¿Puedes hacer un destello o algo, tío? Voy a meter turbo, eh. Sí, mete turbo, mete turbo. Me quedan 16 pociones. No sé cómo va el contenido de bucle esa arena, pero... No hace otra cosa el cabronazo. Supongo que la IA detectará que te está a punto de matar y... Y no hará más que spamear el puto ataque. Vale. Ah... Se viene el día de pago definitivo. La diferencia entre la vida y la muerte. Ojalá el chorro tuviera 10 PP en vez de 5. Su puto madre. Día de pago. ¿Puedo también hacer escudo real? No, pero me mataría el... El bucle arena. El bucle arena. Día de pago que acierte con 5 destellos y que lo mate. He jugado al XCOM y he acertado... Bueno, y he fallado cosas de 95% de probabilidad de acertar. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a tirar y me voy a girar. ¿Acertado? ¡Acel... ¡Dios! No me lo creo. Golpe crítico encima. Increíble. No me lo creo. Vaya suerte, tío. Ya podrías haber perdido una vida. Que yo voy con dos vidas solo. Ya era... No era perder una vida. Perdía a los dos Pokémon y se os bloqueaba el juego y perdía del todo. ¡Suscríbete al canal!